Hola a todos espero que se encuentren muy bien les quiero comentar que tengo un canal con mi primo y que me gustaría que vayan y se suscriban por acá en pantalla les dejo el canal y les dejo el link en la descripción. Le comento esto porque voy a hacer directos también en ese canal y vídeos. Bueno era para decirles eso que vayan y le den mucho apoyo a ese canal. Bueno gente nos vemos en un próximo vídeo o directo bye.